Alemania trolea a Ucrania. El país teutón esta semana se ha mofado de las intenciones ucranianas de hostigar a Rusia y ha decidido contribuir con la insignificante entrega de 5.000 cascos de combate a Kiev. Así es, tal como lo oye. A punta de cabezazos, Berlín considera óptima la defensa ucraniana en caso prevalezca un escenario de combate con las fuerzas de Vladimir Putin en la zona de Donbass. La decisión fue anunciada por el gobierno del canciller Olaf Scholz a través de su ministra de defensa, Christine Lambrecht, por lo que generó decepción en Occidente, Kiev y en la misma prensa alemana. ¿Podría ser más vergonzoso? ¿5.000 cascos harán frente a Rusia? Señaló Ruprecht Porens, destacado miembro del Partido Demócrata Cristiano Alemán. A su vez, la ex política ucraniana Marina Weisban manifestó irónicamente que el plan es obviamente que 5.000 soldados ucranianos crucen la frontera y den cabezazos a las tropas rusas desplegadas ahí. El más beneficiado de esta burla al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky es Moscú, que cada vez más consolida la defensa de su soberanía. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El gobierno alemán a través de su jefe Olaf Scholz nos muestra sus verderas posturas con respecto a Ucrania al humillar prácticamente a sus fuerzas militares con el envío de sólo 5.000 cascos para retener a las fuerzas rusas en la zona del Donbass. La medida fue anunciada esta semana por la titular de la cartera de defensa teutona, Christine Lambrysh, quien reveló el aporte en una reunión parlamentaria, agregando que la decisión es una señal de que están a favor de Kiev. Si desde Berlín alegan estar a favor del gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky contra Moscú, entonces, ¿por qué enviar sólo 5.000 cascos para intentar frenar los avances de la fuerza de Vladimir Putin? ¿Es lo mejor que Alemania les ofrece? Esto se preguntan muchos funcionarios en Ucrania y en el frente occidental, ya que quedaron perplejos por lo que claramente no fue recibido como un gesto altruista que Lambrecht quizá esperaba. Uno de los detractores fue la expolítica de Kiev Marina Weinsmann, quien señaló irónicamente vía Twitter que el plan es que 5.000 soldados ucranianos crucen la frontera y den cabezazos a las tropas rusas desplegadas ahí. Asimismo, Weinsmann precisó que para evitar un escenario guerra es necesario fomentar las amenazas chantajistas que sostienen que cualquier agresión del Kremlin conducirá a la cancelación del proyecto Nord Stream 2 y la desconexión de Rusia del SWIFT. Cabe precisar que el SWIFT es una red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo y que legisladores de la potencia del norte han sugerido en las últimas semanas el retiro de Moscú de dicha organización si las tensiones con Kiev se recrudecen. Por otra parte, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschinsko, desestimó en el periódico alemán Bild la oferta propuesta por las gestiones de Scholz como una broma y dijo que lo había dejado sin palabras. El comportamiento del gobierno alemán me deja sin palabras. Aparentemente, el Ministerio de Defensa no se ha dado cuenta de que nos estamos enfrentando a fuerzas rusas perfectamente equipadas que pueden iniciar otra invasión de Ucrania en cualquier momento, dijo Klitschko. En ese sentido, el burgomaestre de la capital ucraniana también argumentó lo siguiente con respecto a la medida tomada. ¿Qué tipo de apoyo enviará Alemania a continuación? ¿Almohadas? Se preguntó. El medio teutón además informó que Berlín había recibido una solicitud de ayuda proveniente de Ucrania en la que manifestaba su necesidad de 100.000 cascos de combate y chalecos tácticos. Y vaya que cumplieron su promesa, pero no con la cantidad solicitada. No solo políticos ucranianos se manifestaron ante este troleo. Por ello, el representante del Partido Demócrata Cristiano o Alemán, Ruprecht Polenz, señaló que su cuenta de Twitter lo siguiente. ¿Podría ser más vergonzoso? ¿5.000 cascos se harán frente a Rusia? Berlín no busca poner más leña al fuego. Por ello, señaló anteriormente que proporcionaría un hospital de campaña totalmente equipado a Ucrania, a pesar de que funcionarios alemanes se han mostrado reacios a enviar más armas defensivas. Hace unos días, Lambrecht dijo que durante una entrevista con el periódico Welch Amtsontag que enviara armas a Ucrania no sería útil, ya que los intentos de calmar las tensiones entre Rusia y Ucrania continúan. Las palabras de la ministra de Defensa indudablemente trajeron a colación lo citado por Scholz días atrás, cuando dijera en una conferencia de prensa que en los últimos años Alemania no ha apoyado la exportación de armas letales. A su vez, Berlín habría impedido que la nación báltica Estonia brinde apoyo militar de origen alemán a Kiev, según una investigación publicada por el medio The Wall Street Journal la semana anterior. Más allá de la entrega de 5.000 cascos, las troleadas germanas continuaron por intermedio de la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, tras alegar que la entrada de Ucrania en la OTAN no figura actualmente en la agenda. La diplomática subrayó que en estos momentos no hay perspectiva de expansión de la OTAN hacia el este y comentó que Alemania está constantemente comprobando la situación de seguridad en varios lugares, incluyendo Ucrania. Bajo ese enfoque conservador, Baerbock expresó que no se llegará a reducir el personal de la embajada en Kiev, porque considera que esta medida podría ahuyentar a los inversionistas de Ucrania. Al igual que nuestros socios de la Unión Europea, decidimos no reducir el personal de la embajada en Kiev. Ahora es extremadamente importante no desestabilizar Ucrania, dijo la funcionaria en una entrevista publicada por el Ministerio de Exteriores germano. Ahora bien, recordemos que Alemania también se encuentra en una posición geopolítica y económica complicada en lo que respecta a Rusia, un país con el que tradicionalmente han disfrutado de fuertes lazos comerciales. Las tensiones actuales se han centrado en el destino del proyecto del gasoducto Nord Stream 2, que une precisamente a ambos países. Por ello, Rick Perry, secretario de Energía en las gestiones del expresidente estadounidense Donald Trump, argumentó lo siguiente en una entrevista concedida a CNBC. Alemania está pagando un precio ahora por jugar con los rusos y darles la oportunidad de terminar el oleoducto Nord Stream 2, precisó. Pero se reservó su crítica más dura para la administración Biden por permitir a Kremlin que termine el Nord Stream. Berlín se ha mofado de los intereses ucranianos de irrumpir en Rusia de la mano de Washington y sus aliados. Sostienen respaldar a Kiev, pero en acciones no se refleja un interés real. Como le mencionamos anteriormente, el gran beneficiado de ello es Putin, quien espera que las tensiones en el Donbass cesen de una vez por todas. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.